Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Gracias por su sintonía. Buen inicio de fin de semana para todos ustedes. Espero que estén disfrutando de su día y vamos a hablar aquí, amigos. Les traigo muchísima información de valor y debo decirle, amigos, yo sé que muchos de ustedes están tratando de luchar, de llegar a sus metas. Muchos de ustedes me han contado cómo esta pandemia los impactó económicamente y yo les debo de decir que sigan luchando, que sigan empujando. Muchos de ustedes tienen metas de bajar de peso, de bajar esas 30 libras, de alcanzar el sueño americano en este país. Y yo le digo a ustedes que es necesario que usted pase por los obstáculos, dolores de cabeza para que pueda después recibir la recompensa. Nada en esta vida es fácil, pero si usted se mantiene creyendo en usted, usted lo va a lograr. Las personas alrededor van a mirarlo a usted y van a decir, ¿Eso está loco? ¿Cómo es que dice que él va a alcanzar eso? ¿Cómo es que va a abrir su propia empresa? Pero una vez usted alcanza sus metas, esas personas que hablaban así de usted o que lo miraban de menos, esas son las personas que van a decir, wow, no era tan loco, lo logró. Así que siga adelante, amigos, solamente un pensamiento y una motivación, porque yo sé que muchos de ustedes están pasando por momentos difíciles en estos momentos y yo sé que muchos de ustedes tienen sueños y metas que quieren lograr. Amigos, vamos a estar hablando en este video del Seguro Social. Hablaremos de un grupo que son defensores de los recipientes del Seguro Social. Hablaremos del reporte de trabajo, también del mandato de vacuna en una aerolínea. Vamos a estar hablando también de New York, que es la primera ciudad que va a llevar adelante mandato de vacunas para los empleados estatales. Hablaremos de este bill de infraestructura donde nos encontramos. Es un placer para mí traerles esta información. Gracias a todos ustedes por el cariño y el apoyo. Vamos a empezar con la información, amigos. La inflación de los números de junio llamó la atención debido a que los precios de productos de los Estados Unidos incrementaron más de lo que han subido en una década. Ahora, un grupo que aboga por los ciudadanos de la tercera edad está protegiendo los beneficios del Seguro Social, que podrían ver el próximo año un aumento más grande del costo de vida. Desde el año 1983, el llamado núcleo central de la inflación alcanzó el 4.5 por ciento el año pasado, el aumento más grande desde noviembre del año 1991. Pero el gobierno federal y la Casa Blanca han dejado en claro que reciente aumento de inflación probó ser temporal. Si la inflación sigue en aumento, la situación podría ser difícil para los beneficiarios del Seguro Social que viven bajo un ingreso fijo, ya que la administración del Seguro Social ajusta sus pagos únicamente una vez al año. Eso significa que el siguiente ajuste del costo de vida se podría pagar hasta enero del 2022. Como todo se ha inflado, hay una gran inflación ahora. Los precios siguen aumentando. La carne, el huevo, estuvimos hablando de un reporte bastante intenso la semana pasada que le estuve dando los porcentajes de las cosas como han subido alrededor del país. Amigos, imagínense, los recipientes del Seguro Social tendrían que esperar hasta el próximo año para ver el próximo ajuste según a los precios de cómo nos encontramos en estos momentos, porque solamente lo hacen una vez al año. La Liga de Ciudadanos de la Tercera Edad, sin afiliación partidaria, actualizó sus predicciones basadas en información hasta junio, que predice un aumento del costo de vida en el año 2022 para los beneficiarios del Seguro Social, quienes podrían recibir un aumento de 6.1% más de acuerdo a varios reportes de los medios. Eso sería el ajuste más alto desde el año 1983. Podrían ver un aumento en los pagos del Seguro Social, en lo que usted ve cada mes que le depositan en su cuenta bancaria, de un 6.1% adicional, según este análisis que hizo este grupo, defensores de los recipientes del Seguro Social. Esto se podría ser activo para el año 2022. En el 2021, los beneficiarios del Seguro Social recibieron uno de los incrementos más bajos en años. El aumento fue de 1.3% para el año 2021, muy bajo. Ese fue un aumento que se hizo este año, que fue un promedio de 22 dólares extra cada mes para los beneficiarios del Seguro Social. Un reporte del Departamento de Trabajo muestra que los precios de los productos diarios aumentaron hasta 5.4%, dejando a quienes dependen de los beneficios para cubrir sus gastos diarios en una situación muy difícil. El poder de compra de los beneficiarios del Seguro Social ha estado bajando por años de acuerdo con la Liga de Ciudadanos de la Tercera Edad, que es este grupo defensor que ha hecho este análisis desde el año 2000, cerca de un tercio del poder de compra de beneficiarios del Seguro Social ha sido limitado, según un estudio de este grupo, reportó la cadena CBS News. Deme su opinión, amigos. Se lo voy a agradecer. Estamos esperando que finalicen con este bill de infraestructura, con todos los puntos. Ahora los republicanos querían revisar 250 enmiendas de las 300 que están incluidas en esta parte, primera parte de este bill de infraestructura. Con todo y eso, ellos esperan que puedan llevar las votaciones para este fin de semana. Le traeré más información, más actualización de lo que esté aconteciendo con el Seguro Social, también el bill de infraestructura que está pasando con el reporte de trabajo. El Departamento de Trabajo reportó hoy que 943 mil trabajos fueron agregados en julio, mientras los viajes de verano y gastos de recreación aumentaron e impulsaron la economía a través del surgimiento de casos del coronavirus, que ustedes saben que esta variante Delta está contagiando a muchas personas y ahora es el responsable del 93% de los casos que han encontrado en los últimos dos meses son de esta variante. La tasa de desempleo bajó a 5.4% en julio de 5.9% el mes anterior. Así que es buena noticia que se agregaron más de 900 mil trabajos nuevos el mes de julio y también es buena noticia que bajó la tasa de desempleo de 5.9% que se encontraba anteriormente a 5.4%. Según el reporte de trabajo mensual, el reporte excedió los 850 mil trabajos que se habían proyectado por los economistas. Más de un tercio de los nuevos trabajos agregados de la economía vinieron del sector de hospitalidad y recreación. Los restaurantes y bares agregaron 253 mil trabajos. Los hospitales y resorts agregaron 74 mil trabajos. Entre entretenimiento y recreación agregaron 53 mil trabajos. Las escuelas públicas agregaron 221 mil trabajos en julio. Transportación y almacenes agregaron 50 mil empleos. En el sector de cuidado de salud se agregaron 37 mil empleos y en el sector de ventas 6 mil trabajos. Deme su opinión amigos. Muy detallado este reporte de trabajo para que usted se mantenga actualizado. Amigos, y si usted está encontrando valor en este video, no olvide suscribirse, darle like al video y suscríbase. Abajo del video está el botón rojo. Le agradezco mucho. Con respecto al mandato de vacunas en Aerolínea, la Aerolínea United le requerirá a sus empleados de los Estados Unidos que se vacunen contra el COVID-19 este otoño, convirtiéndose en la primera Aerolínea en implementar un mandato de vacuna. La decisión de la Aerolínea vino después que varias corporaciones anunciaron el requerimiento de vacunas para sus empleados para contrarrestar la alta propagación de la variante Delta. El CEO de United, Scott Kearley y el presidente Brett Hart le dijeron a sus empleados en un memo, le mandaron un memo a todos sus empleados que prácticamente es un email, un correo electrónico y esto fue lo que ellos dijeron. Nosotros sabemos que algunos de ustedes van a estar en desacuerdo con esta decisión de requerir la vacuna para todos los empleados de United, pero no tenemos una responsabilidad más grande para ustedes y sus colegas que asegurar su seguridad cuando estén en el trabajo y los hechos son bien claros. Todo el mundo está más seguro cuando todos están vacunados. Los empleados de la Aerolínea United tendrán que mostrar prueba de vacuna cinco semanas después que el FDA le dé la aprobación completa a las vacunas del COVID-19 o el 25 de octubre. Los oficiales federales esperan que aprueben la vacuna de Pfizer al principio del próximo año. Ahora, no quiero confusión. Usted dirá, pero Raúl, si ya la vacuna de Pfizer fue aprobada. No, fue aprobada para el uso de emergencia solamente. Fue aprobada para un uso de emergencia por todo lo que estaba pasando, el caos de los casos disparándose. Ahora, se va a llevar la aprobación oficial 100% próximamente. Y después de eso, ya los que no estén vacunados me imagino que no podrán seguir trabajando en la Aerolínea. Todos los 67 mil empleados de la compañía serán sujetos a mandato de vacuna, excepto lo que estén, excepto por razones médicas, obligaciones religiosas. Los oficiales de United le dijeron a los canales de noticia que un promedio del 80% de sus aeromosas y 90% de sus pilotos ya están completamente vacunados. Deme su opinión, amigos. ¿Usted cree que deberían de hacer esto mandatorio la vacuna para todas las aerolíneas? Amigos míos, la ciudad de New York se convertirá en la primera ciudad en requerir prueba de vacuna para poder entrar a los restaurantes, gimnasios y otros establecimientos. Ya el alcalde Bill de Blasio se está preparando porque él quiere que esto sea ya próximamente. Esto va a empezar en septiembre, el 13 de septiembre, este mandato y todos los trabajadores que trabajan para el estado tendrán que mostrar prueba de vacuna. Le agradezco mucho a todos ustedes que se conectan, amigos míos. Recuerden que siguen trabajando en este Bill de infraestructura y ustedes saben que ahora hay un poco desacuerdo porque los republicanos están diciendo que se encontraron varias sorpresas, que están hablando hasta el cambio de sexo en la primera parte del Bill de infraestructura, que están diciendo ellos que esto no tiene nada que ver con un Bill de infraestructura y espero que no nos pase lo que nos pasó el año pasado, que estuvimos batallando más de siete meses para que llegaran a un acuerdo y pasaran el segundo estímulo económico. No creo que eso vaya a ser así, pero ellos esperan votar para este fin de semana. Ahora están ellos tratando de leer todas estas medidas que son más de dos mil setecientas páginas en total. Es increíble, yo sé. Amigos, un abrazo para todos ustedes. No olviden suscribirse al canal si no lo ha hecho. Gracias por el cariño y el apoyo. Dele like al video también. Yo les voy a traer más información de lo que esté aconteciendo en el Congreso para que usted se mantenga actualizado. Hasta luego. Que sigan disfrutando de su fin de semana.